qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad les vamos a estar trayendo un tutorial explicándole cómo vamos a activar octopus para poder jugar en el modo shooter avanzado para esto hay dos métodos el primero es entrar acá en advanced mode y aceptar los los permisos de root que les va a dar en la en la pantalla obviamente hay que ser root para este primer método y activar el octopus vamos a esperar que salgan los mensajes le damos a activar y esperamos un momento ok sale en la pantalla cargando dice que están permitidos los derechos usuarios y le damos atrás dice que la activación está fallida pero esto no interfiere en nada van a esperar un momento en la pantalla anterior y donde dice advanced mode va a cambiar activado solo para el segundo método van a ir a la página oficial donde descargan octopus y van a descargar el activador el link de esta página lo estamos lo estaremos dejando en la descripción esperamos que descargue el archivo una vez descargado vamos a abrir el archivo y lo que está adentro lo vamos a descomprimir en su carpeta de preferencia en mi caso lo voy a colocar acá en el escritorio ok cerramos y vamos a abrir este archivo que está acá le damos a estar elegimos el dispositivo que tenemos en nuestro caso la envidia chile le vamos a dar otros y tenemos que activar la depuración usb que es todo este tutorial que está saliendo luego de esto le damos a activar y esperamos en nuestra la pantalla de nuestro dispositivo va a salir un mensaje pidiendo que acepten la que acepten los permisos para poderlo activar y después de esto ya estará activado ok vamos a ir al juego y vamos a comenzar a mapear los controles de nuestro juego como ven acá ya tengo la parte direccional mapeada y bueno en mi caso normalmente yo ese botón de revivir lo coloco junto al de abrir porque no o sea nunca me he topado de que me aparezcan los dos al mismo tiempo y los botones de inclinación izquierda y derecha los subo un poco más para que no interfieran con los de dirección vamos a colocar el de izquierda en q y el de derecha en e vamos a seguir agregando vamos a agregar revivir en t conducir en efe y entrar en efe ok seguimos mapeando en salir vamos a colocar el mismo botón que el de conducir que sería efe para apuntar vamos a colocar el botón derecho del mouse espacio para saltar para agacharse z para acostarse mejor dicho y para agacharse shift para recargar vamos a colocar r y este que está acá es muy importante este en el el que le va a hacer la función para verla para que la cámara se mueva estaremos agregando el bolso y el mapa y vamos a agregar las armas en número 1 número 2 y número 3 la pistolita para cambiar la parte del modo único a modo automático modo ráfago vamos a colocar en vez cualquiera de los dos vamos a colocar x para elegir la cura y en la parte de las granadas vamos a colocarse ok en este último de short cut es el botón que van a apretar para que se active el modo para que se active el modo para que reconozca el mouse como la vista para empezar a apuntar yo coloque el botón de la ruedita del mouse que vendría siendo ese que le salió allí que es mouse 3 lo que le damos guardar e inmediatamente vamos a ir a probar nuestro mapeo ok como pueden ver voy a presionar la ruedita la vuelvo a presionar y sale el cursor cuando la vuelva a presionar allí empieza a moverse tranquilamente ok para acá vamos a batear a un botón que nos falta y vamos a colocar bueno h no porque h nos queda muy lejos vamos a colocar a lt para poder recoger las cosas guardamos y ok empezamos a recoger como ven estoy presionando y recoge todas las balas tranquilamente ok activamos el mouse de nuevamente de nuevo y vamos a recoger acá el sartén y ahora vamos a recoger las armas para probar los modos de disparo aunque sacamos el arma número uno como ven con el botón derecho a punto vamos a sacar el arma número 2 y ok aquí estoy dejando presionado y está disparando en modo automático vamos a cambiar el modo a único y como ven le doy clic y dispara tranquilamente clic 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 y dispara volvemos a cambiar el modo automático aquí están las inclinaciones como ven funciona excelente y ok como pueden ver con el ratón a punto tranquilamente vamos a montarlo en el vehículo en la letra f en la letra f nos bajamos nuevamente y como ven puedo moverme tranquilamente en el vehículo y puedo mover la cámara del vehículo con el mouse y bueno amigos este es todo el vídeo espero que les haya gustado recuerden dejar un like si les gustó el vídeo y compartirlo con sus amigos para que conozcan este método para jugar este y otro tipo de juegos hasta la próxima y 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 ¡Suscríbete!